Por la juventud y la niñez del pueblito de Santa Elena, en Usulután, El Salvador. El Comité de Santa Elena en Los Ángeles, apoyado por Gala Ranchera y el Steven State House. Llevará a cabo un evento especial para la recaudación de fondos a beneficio de la juventud de Santa Elena. Para la recuperación del complejo deportivo que apoyan a más de 2.000 niños salvadoreños. Venga y participe el próximo viernes 17 de agosto del 2012 en el Steven State House de City of Commerce. Con la participación exclusiva del charro hispano, Rafael Arevalo, Benjamín Flores. Y la artista internacional, Lupita Infante, nieta del charro mexicano más querido por Latinoamérica, Pedro Infante. El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Acto cívico, presentaciones artística, música para bailar y divertirse como nunca. No puedes faltar. Infórmate al teléfono 323-723-9856 y al 323-317-1054. Repitiendo 323-723-9856 y al 323-317-1054. Que estas instalaciones han estado cerradas en los últimos días, debido a un problema legal que se ha incurrido con otro supuesto propietario. Y esto se compró en 1994, que fueron un total de cuatro manzanas para construir el complejo deportivo, este salón multibusos donde nosotros estamos y las diferentes canchas. Y el problema que tenemos ahorita es de que hay un problema de una parte del complejo, especialmente la parte oriente de la cancha de fútbol, donde a una persona ha logrado registrar y titular parte del terreno del complejo deportivo que le pertenece, pues de acuerdo a las escrituras originales, a la comunidad, al Comité Amigos de Santa Elena. Más de mil metros han sido robados, según los documentos legales que tiene el Comité Amigos de Santa Elena. Bueno, esto se hizo a través de una remedición, una remedición cuando en ausencia de personas que son del Comité Amigos de Santa Elena acá, y en la remedición se permitió que se llegara hasta parte que ya estaba registrada en favor del Comité Amigos de Santa Elena. Lo que pide Osmar Corleto es que estos terrenos se vuelvan a medir, y así aclarar una vez por todas todo este litigio legal en el que han incurrido, ya que el supuesto nuevo propietario ahora ya tiene acomodado el terreno a sus necesidades. Bueno, lo que nosotros estamos solicitando a las autoridades correspondientes es primero la revisión de este caso y eventualmente pues la reivindicación de nuestras escrituras y que se nos permita pues la remedición de nuestra, que nos da, que somos los dueños de este terreno. Los más afectados con este problema legal son los niños y niñas de Santa Elena, ya que a diario escogen estas instalaciones como una ventana de distracción de la ola de violencia que azota al país. Absolutamente, yo creo que nosotros como Comité Amigos de Santa Elena siempre vimos importante la mente sana a través del deporte y a través de los diferentes talleres vocacionales que se pueden dar en este complejo deportivo, y siempre apostamos a la juventud, creemos que eso ha ayudado a que este pueblo sea uno de los pueblos más sanos. El Comité Amigos de Santa Elena ha invertido en acomodar estas instalaciones más de 100 mil dólares y está funcionando este complejo desde la década de los 90, pero hoy ese brillo de recreación se ha opacado por intereses personales de un supuesto helénico.